Para componer un son Con todos los ingredientes Ay, tienes que ser paciente Si no se te va la mano Y el bailador que no baila No puede gozar, hermano Óyelo bien Para componer un son Se necesita un motivo Y un tema constructivo Y también inspiración Cuando tengas el motivo Aplícalo con el tema Así con ese sistema Nunca fallarás, hermano Ay, luego dale inspiración Y sentimientos cubanos Óyelo bien Aplícalo con el tema Y tú verás lo que es el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo Del corazón Así se compone un son Ay, pero por lechina Un poquitico de ajíaco Así se compone un son Por los meneitos Que es sabroso Así se compone un son Así se compone un son Así se compone un son Un son Eso es sabroso Número de ventajas Y mira como dice Y mira como dice Ay pero mamá, mamá, oye bien la inspiración Me sale del corazón pero que reto son Así se compone un son Así se compone un son de lo más sabroso Así se compone un son Aplícalo con el tema y así con ese sistema nunca fallarás el son Así se compone un son El son que nace en lo profundo del corazón Así se compone un son Mamá buena, mamá buena, mira que rico que va mi son Así se compone un 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 son de lo más sabroso Así se compone un son Yo vengo de monte adentro, nena, yo sí tengo sabor Así se compone un son Pues ponle mamá un poquitico de ajíaco Así se compone un son A mí que no me venga con cuentos que no me gustan cuando yo vengo cantando mis ojos Así se compone un son ¡Suscríbete al canal!